Buenos días a todos y todas. El alcalde me ha pedido que iniciemos la reunión, puntuales como siempre, le está atendiendo una situación de la cual voy a desocuparse en los próximos minutos, para seguir con el Comité de Seguridad Ciudadana del día de hoy, correspondiente al 12 de abril del año 2013, que es la sesión número 106 y la número 13 del presente año. A continuación pasará a lista la señorita Secretaria General. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señora Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pitar Herrera. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Presente. En representación del comandante PNP, Julio Córdoba Zárate, comisario de Lima Sur de Turismo, capitán Erick Velo Montoya. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito, zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Comisario de San Antonio Mayor, PNP, Alberto Rojas Méndez. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, comandante PNP, Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos, Miraflores 28, Teniente Brigadier, Guillermo Muñoz Tipiani. Presente. Presidente de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Aldíbar. Hay con el señor gerente municipal. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero darle la bienvenida a este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, al General Policía Nacional Luis Praeli Burga, jefe de la séptima dirección territorial de Lima. Bienvenido, general, y muchas gracias por estar acá presente en este gran esfuerzo que hace la Municipalidad de Miraflores de reunirse todas las semanas con las autoridades policiales y civiles del distrito, justamente para discutir los temas de seguridad, tomar decisiones y reforzar la seguridad ciudadana en nuestra jurisdicción. En unos minutos, como lo dije, va a estar el alcalde con nosotros. En primer lugar, entonces, quisiera, por favor, dar el uso de la palabra al gerente de seguridad ciudadana para que haga el informe respectivo de la semana. Gracias, señor gerente municipal. Muy buenos días con todos. Con relación a las actividades de los viradistas de playa, este 30 de abril termina la temporada, en el cual a la fecha hay 54 personas rescatadas que han estado en peligro de ahogarse. Y próximamente vamos a hacer un reconocimiento a este personal por su trabajo realizado en toda la temporada 2012-2013. Asimismo, quiero informar de que durante la presente semana que está terminando, en permanente coordinación con la Policía Nacional de Perú, se han establecido los diferentes trabajos coordinados como patrullaje integrado, servicios especiales y de apoyo por parte de la Municipalidad a diferentes actividades solicitadas por los comisarios de Miraflores y de San Antonio y Turismo. Ese es todo lo que tengo por informar, señor gerente municipal, por estos momentos. Gracias. Muchas gracias. Si los comisarios de las dos comisarías de Miraflores tuvieran algún tema que informar. Sí, comandante Pita, de la comisaría de Miraflores. Buenos días, señores, miembros del CODISEC. Para dar cuenta de que hemos tenido una semana con bastante trabajo, por información del jefe de seguridad del Hotel Mario, tuvimos información de que en el Girón Las Dalias había ingresado un grupo de construcción civil a unas edificaciones que están en construcción. Inmediatamente nos constituimos al lugar, pero ya estos señores se habían retirado. Por información de la central de alerta Miraflores, supimos que se estaban dirigiendo por arco y por pardo. En eso entonces dispuse que la oficina de inteligencia de la comisaría de Miraflores proceda al seguimiento correspondiente, terminando este seguimiento en el kilómetro 15.2 de la carretera Cieneguía, donde pudimos constatar que efectivamente habían personas que estaban provistos de armas de fuego. Se formuló el plan de trabajo correspondiente, con conocimiento de mi jefe Dícter y autorización de señores jefes de región, se montó un operativo con los resultados ya conocidos ante el universo medio de comunicación social, como son 20 detenidos, la incautación de una pistola, dos revólveres, una granada de guerra, dos escopetas hechizas con su respectiva munición, ketes y otros objetos punzocortantes, más que figuran en el acta correspondiente. Estas personas fueron puestas a disposición de la fiscalía correspondiente por el delito contra la salud pública TIT, delito contra la seguridad pública, tenencia ilegal de armas de fuego y delito contra la paz pública, asociación lista para el inquir. Asimismo, quiero dar cuenta al CODICEC de que fue intervenido el señor Roberto Mario Rojas Barrón, quien haciéndose pasar como un huésped en el Hotel María Luisa, sustrajo una laptop del señor José Gildebrando Vilcheres, quien labora en el proyecto Sierra Sur 2 Arequipa. Gracias a la eficiente labor del Departamento de Investigación Policial de la Comisión Villaflores, se pudo recuperar esa laptop en el domicilio de la persona intervenida en el Instituto de Caraballo. Asimismo, hacer conocer al CODICEC que ante una llamada telefónica del comandante Pazano, jefe de seguridad ciudadana, hizo conocer de que una empleada de hogar había sido timada con la modalidad de la llamada telefónica de familia retenido, quien había hecho entrega de dos laptops de propiedad de la señora Paola María Macassi Fepers. Tuvimos acceso al video de seguridad y pudimos nosotros ubicar el número de placa, así como el vehículo, en Surquillo. Fue intervenido menor y se recuperó las dos laptops. Asimismo, quiero hacer conocer de que se logró la intervención del sujeto Víctor Grimaldo Cayetano, 22 años, un sujeto que había cometido muchos hurtos acá en edificios, tenía como modalidad ingresar a estos edificios modernos y piso por piso hurtar extintores y mangueras contra incendio. Se pudo ubicar, identificar plenamente y capturar a este sujeto, pudiendo llegar inclusive hasta su centro de operaciones, a sus puestos de ventas, en la avenida Argentina, Pasaje 8, Tienda 4 y Che, Centro Comercial Udampe, Cuadra 3, Avenida Argentina, Calle 9, Tienda E37, Calle 10, Tienda E64, Cercado de Lima, así como en el Girón, Sandia, 2, 3, 9, Interior 8, Cercado de Lima. Ha sido puesto de posición a las autoridades correspondientes. Eso es todo por hoy. Bien, muchas gracias, disculpas por la demora, tuve que atender otro tema de naturaleza municipal. y ya estamos aquí presentes. Según me informan, ha terminado el informe el comandante Pita. ¿Algún otro informe que se quiera hacer en la mesa? Adelante, por favor. Ante todo, muy buenos días a todos los integrantes del CODICEC. Buenos días. Para dar cuenta a los miembros del CODICEC que se ha intensificado en los operativos conjuntos con los miembros de Serenazgo, específicamente en las obras de construcción que se realizan en la jurisdicción de la Comisaría de San Antonio. También los operativos conjuntos dispuestos por la superioridad, los megaoperativos en los cuales se han realizado diversas capturas de requisitoriados que transitan por la jurisdicción de San Antonio. Lo que quería también hacer mención es que en la Comisaría de San Antonio se han reactivado las juntas vecinales en coordinación con la señora Carmela que es la coordinadora del Distrito de Miraflores se ha logrado el apoyo de los vecinos de la Comisaría de San Antonio y este viernes 19 a las 16 horas se va a hacer la juramentación de las juntas vecinales de la Comisaría de San Antonio que se encontraba desactivada. El lugar se realizará acá en el municipio de Miraflores por el cual se harán las invitaciones respectivas y esperando contar con la presencia de todas las dignas autoridades. Esto. Bien, si efectivamente hay un pedido del Mayor Rojas para poder hacer las actividades aquí en el Salón de Actos esto ya se recibió el día de ayer voy a correr traslado del pedido a nuestra Jefatura de Relaciones Protocolares para que evalúe si estamos con la disponibilidad para el 19 a las 6 de la tarde que es el pedido que ha hecho la Comisaría de San Antonio para la actividad aquí en el Salón de Actos. Le vamos a dar la respuesta del caso mayor para que todo esté absolutamente en orden. Nuestra voluntad es poder sí utilizar el espacio pero esto está condicionado a la disponibilidad o no. Sería bueno que Ana María pueda antes de que termine la reunión darle por lo menos verbalmente la respuesta de la disponibilidad y si no la hay para tomar alguna decisión de hacer un golpe timón y ir a otro lugar. Bien, eso está en esa línea. Bien, ¿algún otro informe? Sí, por favor, le damos la palabra al representante de la Comisaría Central de Miraflores. Señor miembro, muy buenos días. Para informar brevemente que esta semana la Divincri Miraflores en coordinación con todos los órganos de seguridad ciudadana ha hecho distintas intervenciones en la cual han surtido efecto las capturas de diferentes delincuentes como son incluso miembros del ejército, algunas bandas de asaltantes, algunos detallamientos comerciales, a un estafador que todavía lo tenemos detenido, que se está haciendo una investigación en coordinación con la División de Estafas, que es el cuento del bono, se está haciendo la investigación y bueno, y como es conocimiento público el día de ayer pues ha habido un ajuste de cuentas al parecer acá en la localidad de Miraflores en el cual hemos tenido la investigación hasta la tarde, ¿no? por disposición fiscal y a la División de Homicidios porque uno de los intervenidos o los ciudadanos colombianos ha fallecido motivo por el cual el fiscal ha dispuesto a la investigación pase a la división de homicidios sin embargo la Divín que en Miraflores viene colaborando con la investigación así hemos tenido coordinaciones con el jefe de seguridad ciudadana para ver los videos y estamos atrás los pasos de estos al parecer sicarios, ¿no? eso es todo por el momento lo que se me corresponde informar gracias bien ahí sobre ese punto a mí me gustaría después poder debatir qué hacer más allá de lo que ya venimos trabajando en el Comité de Seguridad Ciudadana porque este es un hecho que haciendo un análisis prácticamente es imposible de evitar porque la modalidad que se ha utilizado es una modalidad muy difícil de poderla prever sin embargo alguna idea puede surgir del Comité de Seguridad Ciudadana para ver cómo atacamos estas situaciones y me gustaría entre otras de las cosas plantear al Comité si se considera pertinente hacerle una carta al Ministro para buscar algún tipo de refuerzo o cosas por el estilo partiendo de la premisa de lo difícil que es prever una situación de esta naturaleza porque de pronto han bajado de un vehículo dos personas uno ha disparado y se han producido los hechos que todos conocemos esto es lamentable y no lo queremos en el distrito por eso es que lo estamos poniendo sobre la mesa después vamos quisiera regresar a esto le agradezco a la señora por su participación en ese aspecto pero después quisiera regresar para que debatamos alguna idea también al doctor Vilcha lo he visto declarando el día de ayer a raíz de todo este tema también podríamos recibir de repente alguna información en su momento de lo sucedido pero más allá de los informes que nosotros estamos escuchando lo que me gustaría es pensar en qué otro punto más podemos nosotros reforzar lo que venimos realizando hoy en día por ejemplo ya tenemos instaladas algunas cámaras más estamos en ciento veinti ciento treinta y cuatro cámaras que están funcionando nos habíamos propuesto tener y eso fue el trabajo del comité de seguridad ciudadana tener cien cámaras al finalizar el año dos mil doce y ahora en el dos mil trece dijimos íbamos a seguir instalando cámaras de seguridad de video vigilancia estamos en ciento treinta y cuatro hemos superado las expectativas dijimos que este año llegamos a ciento treinta es un elemento que está puesto al servicio de la seguridad pero muchas veces las cámaras no son elementos de previsión sino son elementos de comprobación entonces hay que pensar en un elemento de previsión en una actitud proactiva para ver cómo la planteamos al interior del comité o pedimos también algún tipo de refuerzo a mí sí me gustaría y eso es algo que he planteado poder generar una carta en función a esto y que sea una decisión del comité para pedir algún tipo de acción adicional por parte del ministerio del interior bien dicho esto cedo la palabra si hay algún otro informe que se quiera realizar en mesa le damos el uso de la palabra a la comisaria de la comisaría mujeres adelante por favor buenos días señor alcalde buenos días miembros del codicec para hacer conocer a todos ustedes que en forma coordinada y gracias a la información que hemos tenido vía e-mail de los diferentes jefes de sector de seguridad ciudad desde la municipalidad de Miraflores se ha podido realizar los planes de operaciones para realizar en forma conjunta los operativos la de la policía nacional del perú con el personal de serenazgo de la municipalidad de Miraflores teniendo obteniendo una buena producción al respecto en vista de que en los dos operativos que hemos realizado con miembros de la comisaría de familia de la policía nacional y serenazgo ha dado un resultado solamente en dos operativos de 12 menores la semana pasada 8 y en esta semana cuatro menores que han sido debidamente protegidos por nosotros asimismo se ha retomado la el área preventiva con relación a los talleres que se está realizando con los respectivos colegios emblemáticos de la ciudad de Lima resalto estos operativos en vista de que si yo no contara con la información que me da los jefes de sector de seguridad ciudadana de la municipalidad de repente para mí sería me sería un poco difícil poder captar a los menores y lograr el objetivo que es protegerlos eso es todo gracias señor alcalde muchísimas gracias por la información y muchas gracias por su participación a la capitán PNP blanca Cerdeña Mamani comisario de la comisaría de familia de Lima bien yo quería informar que el día de ayer tuvimos una reunión protocolar con el nuevo representante de la compañía de bomberos número 28 que me gustaría darle la bienvenida de mi parte ya en la sesión anterior él estuvo presente y no sé si tenemos algún informe justamente de la compañía de bomberos número 28 adelante buenos días señor alcalde buenos días con el comité para informarle que en el transcurso de la semana hemos atendido 28 emergencias de las cuales la mayoría había sido accidentes vehiculares hemos tenido incendios dos intentos de suicidio hemos tenido emergencias médicas pero quiero resaltar el tema de incendios el apoyo que nos dio el personal de Serenazgo una emergencia el día lunes en la calle Mora donde vino las unidades raudamente avisarnos que había un incendio la central no había sido notificada todavía fuimos y nos escoltó hasta el lugar de la emergencia llegando rápidamente y se evitó que el incendio sea mayor y se propagara era un segundo piso quiero agradecerle porque es permanente el apoyo de las unidades de Serenazgo un agradecimiento y nada más tendría que informar agradecemos al teniente brigadier Guillermo Muñoz por su informe y con relación a ese punto que se ha mencionado es cierto los vecinos están muy pero muy agradecidos por haber actuado de la manera como se ha actuado con relación a este incendio porque iba a ser un incendio pero en fase creo que bastante preliminar producto de un cortocircuito y los vecinos que se encontraban aledaños al foco de donde se produjo esto quedaron muy satisfechos porque ellos temían que esto se iba a extender hacia una muy rápida acción conjunta y eso es lo que quiero resaltar de la compañía de bomberos número 98 y en este caso una acción también muy rápida del serenazo lo importante damas y caballeros que forman parte de este comité de seguridad ciudadana es el trabajo conjunto y acá no es un tema de que A tuvo protagonismo en desmedro de Z o Z en desmedro de A acá es un tema de que todos tenemos que trabajar en conjunto y lo venimos haciendo esa es la gran virtud de este comité el comité ha crecido últimamente bastante más y han habido algunos cambios producto de ciertos ajustes diseñados por los respectivos comandos estamos en una etapa de reinstalación pero tenemos que seguir en la línea de esta mejoría que venimos experimentando con algunos puntos como los que hemos tenido que soportar el día de ayer que son temas realmente que nos manchan la buena estadística que dicho sepas tenemos estadísticas para hoy eso es lo que vamos a poder presentar ¿algún otro informe en mesa? Sí Carmela Segovia representante de las juntas vecinales de las comisarías buenos días doctor Jorge Muñoz alcalde de Miraflores señor general de la policía nacional del Perú Luis Priarelli jefe de la región policial Lima representantes del Codicef señor alcalde hemos tenido una reunión muy muy positiva hablando siempre del trabajo en conjunto en esta oportunidad el día martes nos hemos reunido el jefe de seguridad ciudadana con los jefes de área el señor comisario de Storpita de la comisaría de Miraflores y los vecinos organizados en esta oportunidad los vecinos han hecho llegar sus requerimientos sus necesidades sus sugerencias y sus alternativas de solución creo que nuestro distrito es ejemplo para el resto de los distritos y también a nivel nacional el trabajo en conjunto nos está dando muy buenos resultados tan es así que de repente el jefe de seguridad ciudadana nos puede dar algún informe un poquito más acerca del mapa del delito que tenemos a nivel distrital y también a nivel de las zonas este trabajo que se está realizando en conjunto con la policía nacional del Perú y la seguridad ciudadana gracias muy bien señora Carmela vamos a tener ahora estadísticas integradas que nos van a dar una idea muy clara de cómo vamos y como usted conoce las estadísticas integradas son la base de los elementos que se utilizan para la verdadera estructuración de un mapa del delito entonces por ahí la información que viene va a ser entiendo una información que va en la línea de lo que usted está solicitando bien alguna otra si le damos el uso a la palabra al señor Fernando Carrera representante de las juntas vecinales por el lado de los vecinos organizados desde la municipalidad adelante señor Carrera señor Jorge Muñoz muy buenos días amigo Luis Perelli miembro de CODICEC resalto en el día de hoy lo que acaba de decir mi par la señora Carmela Segovia el día martes fue una reunión exitosa las 39 zonas del distrito de Miraflores reunidos en un trabajo conjunto tanto como seguridad ciudadana como la policía nacional así mismo le agradezco al señor Jacobo Ruiz a usted señor coronel que estuvieron con su equipo trabajando resolviendo algunos temas de interés de nosotros por otra parte el día de ayer he tenido una entrevista con el director general de la policía nacional el mismo que me manifestó su satisfacción y su deseo de venir a través de una invitación y veo que son los resultados ya que está acá el general Praeli y me encargó estuvimos hablando en una conversación sobre algunos temas pendientes que tenemos de la municipalidad a lo cual le pido a usted señor este alcalde que por la cercanía que podría tener yo a ver si me podría y disculpe el término encargar para ponerle punto final a esos temas por ejemplo que habían algunos acuerdos que estaban por la firma que no es por nuestra parte sino había una discusión si era el ministro o era el director general ¿a qué tipo de acuerdo saludo? se acuerda el de la comisaría el firma de la comisaría y a ver si podíamos ver que cuando vino el ministro oportunamente hablaron de las fotopapeletas o en esas cositas para ver si podemos llegar a un punto a favor del distrito que Sergio te acuerdas que tú lo hablaste a ver si logramos ese punto muchas gracias bien si desde ya queda usted encomendado a seguir trabajando en esos aspectos creo que la buena voluntad de todos los miembros del comité y más aún si se pide participar yo voy a ser el primero que voy a hacer que esto se produzca si es que alguien me pide que quiere trabajar en algo adelante yo quiero aprovechar también de saludar al general Praeli que es nuestro invitado de honor el día de hoy siempre que hay un invitado de honor está sentado por este lado de la mesa pero creo que todos somos invitados y más que invitados artífices de esta situación de trabajo para la seguridad algunos aspectos que creo son dignos de ser remarcados esta es la reunión número 106 del comité de seguridad ciudadana 106 reuniones para los que se han incorporado recientemente les digo que esto es un tema constante desde el primer viernes de la gestión y lo más importante de todo este tema es que esto está institucionalizado como ustedes comprenderán muchas veces quien habla tiene que atender otras cosas o tiene que viajar o tiene que tener una entrevista o cosas por el estilo y a veces no me van a ver pero estoy trabajando para los temas municipales sin embargo el comité sigue funcionando institucionalmente porque hay un juramento que hemos hecho todos para que las cosas se den quiero resaltar algunas cosas de los últimos días aunque ya se han dicho de alguna forma tenemos 14 nuevas cámaras 14 nuevas cámaras que suman 134 a nuestro número de videocámaras que están en las calles al servicio de los ciudadanos miraflorinos sin perjuicio de las 18 cámaras que también podemos ver desde la central de alerta miraflores que son las 18 cámaras del metropolitano 134 propias del distrito 18 de Lima metropolitana adicionales pero también quiero resaltar que en los últimos días la gerencia de seguridad ciudadana ha suscrito un se ha suscrito se ha escrito a una información que la dirección general de hidrografía y navegación de la marina guerra del perú le está proporcionando para saber cuando hay situaciones anómalas oleajes raros o amenazas también de lo que podría ser un tsunami para estar mejor preparados y estas cosas tienen que ver con lo que día a día venimos coordinando acá ayer que conversaba con el comandante Muñoz de la 28 por ejemplo estábamos viendo los temas que están relacionados con la nueva unidad que está en camino y las necesidades que se vienen generando producto producto de la cantidad de atenciones que está haciendo la compañía de bomberos número 28 entonces nosotros tenemos que estar muy afiatados muy coordinados para que estas atenciones de todos nosotros nos sigan haciendo ser un distrito líder en el trabajo que estamos realizando a pesar de los hechos que se suscitan cada cierto tiempo como el hecho del día de ayer esa es la idea que tenemos muy clara en los últimos días nos han llegado y retomo lo que mencionaba el señor Carrera nos ha llegado un convenio ya firmado enviado por la dirección de Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú nosotros en algún momento lo visitamos al ministro y le llevamos un convenio para finiquitar el tema de la sesión en uso de la comisaría de San Antonio que aquí el mayor Rojas es el responsable entonces nos han enviado un convenio ya firmado distinto al que nosotros propusimos sin ni siquiera haberse generado el diálogo entonces ahí hay un tema que no es bueno tengo que decirlo así no estamos digamos rompiendo ninguna relación positiva que tenemos con la PNP todo lo contrario pero hay que decir las cosas como son no podemos recibir un convenio firmado porque esto se convertiría en una suerte de contrato por adhesión lo tomas o lo dejas y nosotros hemos hecho algunas propuestas entonces tenemos que volvernos a sentar en la mesa y volver a llevar lo que llevamos con algunas de las cosas que se proponen acá para que las partes se sientan de acuerdo ¿qué quiero decir? ese local que es un local municipal se está cediendo en uso a la policía y con gusto porque sabemos del gran trabajo de la policía nacional pero las cosas tienen que tener un marco que nos deje satisfechos a todos este proyecto honestamente está un poco desbalanceado entonces voy a entregarle un ejemplar al señor Carrera también obviamente a nuestro gerente de seguridad para que este convenio sea otra vez vuelto a trabajar y que nos pongamos de acuerdo y para el bien de todos tengamos entregada formalmente la comisaría o el local de la comisaría a la comisaría de San Antonio entonces coronel Vega le entrego esto a usted para la copia respectiva para que a su vez le pueda hacer una copia al señor Carrera y esto tenga un resultado favorable para todos si me permiten quiero también comentarles que durante la semana hemos recibido algunas comunicaciones fundamentalmente de algunos padres de la patria que piden información vamos a darle cumplimiento a esta información quiero que ustedes estén enterados por ejemplo hay un pedido del congresista Elías Rodríguez Zabaleta a quien no conozco personalmente que solicita información en un plazo no mayor de 5 días preguntando en qué consiste el plan de trabajo estratégico que viene desarrollando en la jurisdicción el comité de seguridad ciudadana para combatir la inseguridad ciudadana parece que este congresista está un poco desinformado es el término pero como yo no quiero que existan desinformes ni brechas le voy a pedir también al coronel Augusto Vega que se sirva informar lo que estamos haciendo aquí en el comité de seguridad ciudadana el número de reuniones que hemos tenido el plan que hemos presentado como este se ha venido ejecutando durante el año 2012 qué pretendemos para el 2013 para que este congresista y algún otro que tenga alguna duda pueda tener claramente en su mente lo que se está haciendo en Miraflores hay otra solicitud del presidente de la comisión de defensa nacional orden interno de desarrollo alternativo y lucha contra las drogas el señor José Antonio Urquizo Magia y en este caso es una solicitud un poquito más inteligente diría yo que quiere opinión sobre un proyecto de ley entonces lo que yo voy a hacer es voy a trasladar copia o voy a correr traslado de esto mejor hecho y dándoles copia a cada uno de ustedes para que se pueda opinar sobre este proyecto de ley de un trabajo que se está haciendo por tema de seguridad ciudadana en el Congreso entonces como miembros del Comité de Seguridad Ciudadana por favor siéntanse cómodos de traer a la próxima sesión sus aportes que los vamos a canalizar a través de nuestro secretario técnico que en este caso es nuestro gerente de seguridad ciudadana el coronel Augusto Vega para acumulando los aportes hacerse los llegar a este señor congresista ¿correcto? entonces también tenemos un encargo en adición a esto de otro lado tenemos otro congresista el señor Jaime Valencia Quirós que nos está pidiendo una reunión informativa para mostrar prácticas exitosas en seguridad ciudadana para la región Moquegua entonces corro traslado de este tema también a través del señor Augusto Vega para que nosotros podamos hacer una recopilación de las prácticas exitosas del comité de seguridad ciudadana para ponerlas a disposición creo que esto lo quieren replicar en Moquegua y eso es bueno eso es importante recordarán ustedes que hace algunos pocos meses atrás vino un alcalde norteño de Trujillo que tenían alguna problemática vino con el señor Gino Costa querían ver cómo hacer para reproducir cosas que se vienen trabajando acá se llevó algunas ideas no hemos vuelto a tener contacto con él sabemos sí que en su población ha disminuido el índice de criminalidad aparentemente eso lo ha dejado satisfecho al alcalde y no ha querido seguir avanzando pero ¿a qué voy? que si nosotros tenemos algunas cosas que han funcionado y han funcionado bien tenemos el deber moral de ponerlas a disposición de las demás personas porque esto es algo que debe ser replicado si es que funciona y como todos nosotros consideramos que sí funciona estas cosas deben ser replicadas ¿de acuerdo? bien esas son las cosas que yo quería poner en consideración del señor secretario técnico y quiero aprovechar también para poner a disposición del señor gerente municipal una documentación que el día de ayer compartió el comandante de la bomba Miraflores 28 para temas que están relacionados con aspectos técnicos de unidades vamos a hacer un análisis de este tema como le comenté el día de ayer y vamos a estar dando la respuesta también en su oportunidad estas eran algunas de las cosas que yo quería aprovechar el espacio del comité para poderlas informar no sé si hay algún comentario algún otro informe sabemos que este es un espacio de interacción y de diálogo entonces el diálogo cuando se genera de una forma así fluida y espontánea es mejor no sé si alguien lo si por favor general tiene usted el uso de la palabra va a ser un honor poderlo escuchar señor alcalde de Miraflores señores miembros del CODICEC tengan muy buenos días ante todo para agradecer la invitación soy un convencido que en el tema tan complejo de la seguridad ciudadana es indispensable el esfuerzo mancomunado de la policía nacional gobierno local gobierno regional juntas vecinales prueba de ello es que veo en este recinto la concurrencia de oficiales de las diferentes unidades de la policía nacional así como la presencia de oficiales de reconocida trayectoria y perfil profesional que estoy seguro que están enriqueciendo la labor en este distrito luego de tres semanas de haber asumido el cargo de la región policía de Lima les puedo informar lo siguiente ya conocen en el plan piloto para retomar el patrullaje remunerado ha sido considerado el distrito de Miraflores en los próximos días se va a activar ese servicio que va a traer consigo la presencia de más policías en las calles de Miraflores pagados por ese concepto eso es algo importante y Miraflores ha sido escogido por diversos índices igualmente en cuanto a la comunicación ya conocen ese es un tema de la policía nacional que arrastra desde hace varios años este año en algún momento ya luego de ver unos temas ahí técnicos ajenos al comando antes que lleguen esos equipos hemos logrado que el proveedor de los equipos Tetra para 18 distritos dentro de ellos está Miraflores nos proporcione en sesión 40 equipos a fin de que posiblemente el día 20 o 25 que inauguran la central 105 estos equipos pasen tanto a la CEOPOL tanto a los jefes de división territorial jefes de unidades especializadas jefes de emergencia a fin de poder ya tener un flujo en caliente de las centrales de videovigilancia de esos 18 distritos dentro de los cuales está Miraflores con la CEOPOL y los jefes inmediatos para poder activar más oportunamente los recursos igualmente el tema de ayer es un tema obviamente preocupante del tiroteo que ha habido acá en Miraflores obviamente ya conocemos que está en homicidios si hay un tema yo que quisiera comentarlo porque es importante no he visto durante el día y nadie me lo ha podido decir si ha habido alguien que efectivamente haya visto como se produjo el hecho hemos tenido imágenes ya que nos ha proporcionado la municipalidad yo le agradezco a Condel Vega eso va a ser manejado muy en reserva porque eso también es importante mencionarlo hoy día he visto de otra alcaldía que difunden alegremente sus videos de sus ilícitos para después querer difundir la respuesta de serenazgo sin embargo en los 3 minutos de prensa son 2 minutos 50 de los ilícitos y 10 minutos de la actividad de serenazgo en la retina del ciudadano queda pues la inseguridad ciudadana entonces en este tema si le agradezco ese tema para poder trabajar ¿a qué voy? a que en ese video se ve la presencia de un vehículo aparentemente que podría haber participado por las maniobras que ha estado haciendo sin embargo por la prensa he visto que indican una moto y eso si es inmediato producido todo evento hay que constituirse al lugar a ver si hay testigos que mencionan los testigos para poder la policía nacional y el serenazgo saber que va a buscar ahora hay lugares a veces por la hora que no hay esos testigos y bueno pues hay que hacer un rastriaje en toda la zona pero eso es importante comentarlo hoy día porque en la noche hemos estado conversando del ministerio muy preocupados con el director general de este tema porque es un tema que obviamente no debe ocurrir otra vez en Miraflores activaremos los mecanismos yo sé que es muy difícil pero esa es la función de la policía y la municipalidad ya por lo demás yo le agradezco tengo la mejor proactividad ya he trabajado en el Callao en Surco en San Juan de Uri de Gancho y siempre he tenido la mejor relación con las autoridades porque es la única manera que podemos sumar toda la capacidad logística que tienen ustedes a la capacidad profesional que tiene la policía nacional que definitivamente cuando quiere hacer sus labores las hace de la mejor manera lo que falta a veces es un poquito de motivación un poquito de liderazgo y creo que este año lo vamos a conseguir gracias muy agradecido general vemos que estamos en la misma línea su presencia no más ya esta mañana es una manifestación de buena voluntad y de voluntad de trabajar en conjunto y de poder ser también el portavoz de las preocupaciones que puedan existir en un determinado ámbito territorial como en este caso es Miraflores yo estoy convencido y siempre lo hemos dicho que el trabajo conjunto es como usted lo ha mencionado la verdadera fuente del éxito para la lucha contra la delincuencia siempre en este comité se ha comentado que la trilogía de la seguridad tiene que estar en el trabajo de los vecinos organizados la policía nacional y el serenazo y eso bien hecho nos trae resultados positivos y cuando hablo de los vecinos organizados de alguna manera también englobo en este espacio a vecinos voluntarios que son los bomberos del Perú que también trabajan y se suman o también a los directores de hospitales y miembros de las otras juntas vecinales que están trabajando así como también tenemos a la procuradora que está en esa misma línea de trabajo perdón a la gobernadora discúlpenme el lapsus tenemos que seguir trabajando de esa forma y la mejor muestra es que hoy tenemos una salida que nos obliga a nosotros tenemos alguna norma que nos obliga a estar todos los días viernes a las 8 de la mañana no ninguna es la voluntad de cada quien y esa voluntad plasmada en el cumplimiento de las tareas es lo que tiene que darnos estos resultados que estamos buscando que se puedan dar en el distrito bien yo había planteado y aprovechamos también la presencia del general Praeley planteado que más podemos hacer no sé esa es un poco la pregunta que hacíamos aparte de todo lo que estamos haciendo para poder pedir sabemos que hay un ofrecimiento proactivo de que van a haber más efectivos en el distrito y un mejor patrullaje por parte de la policía nacional ya lo hemos escuchado ya directamente de boca del propio general pero pregunto a juicio de los miembros de la mesa hay algún otro elemento que se quisiera plantear o pedir o canalizar de repente a través de una carta como decía yo al principio de la reunión al ministro para que estas cosas sigan dándonos a nosotros los resultados que estamos esperando he planteado eso y si hay alguien que quiera hacer alguna intervención por favor libremente esperaría su manifestación de voluntad silencio silencio señora Carmela esto este silencio denota lo complejo del tema y denota lo complejo de buscar una solución no es sencillo pero por lo menos pensemos un poco en esto adelante hemos escuchado muy atentamente de que el trabajo en conjunto es bastante positivo agradecemos especialmente al general Raeli estamos escuchando que vamos a tener más efectivos más patrullas también señor general nosotros quisiéramos que nuestra policía nacional nuestras comisarías en el distrito tenemos dos el de Viraflores y el de San Antonio se contaran también con medios logísticos porque es muy muy importante sobre todo para que haya una comunicación la municipalidad nos ha donado me parece tres radios para la comisaría de Miraflores y dos para la comisaría de San Antonio y la verdad es que quisiéramos en ese aspecto que pudieran colaborar un poquito más yo creo que eso es todo muchas gracias bien si señor Carrera usted está levantando la mano tiene el uso de la palabra por favor sí me baso en la última reunión que tuvimos con la gerencia de participación vecinal y las juntas vecinales del distrito y no quisiera ahondar más en el pedido pero sí quisiera hacerle un pedido una reflotación una reflotación de las dos comisarías y además mire usted que interesante este comité nosotros tenemos patrullaje motorizado tenemos a la comisaría de mujeres es conocido Miraflores como el Machu Picchu Chiquito o mejor conocido como Perú Miraflores Cusco por lo tanto tenemos una afluencia de turismo total y de mandatarios bien es cierto que vamos a tener policías pagados por la municipalidad pero nosotros también tenemos otros requerimientos que podríamos desviar ellos si la Policía Nacional nos apoya perfecto necesitamos más personal de comisaría en ambas y las comisarías auxiliares y las llamas auxiliares no menor pero auxiliares en el sentido que no tienen acá una comisaría nos podrían apoyar con más personal nada más le dejo en su pensamiento don General lo siguiente nosotros tenemos diariamente una afluencia de personas entre vecinos visitas turistas de 500 a 600 de 500 a 600 mil personas fluctuantes y tenemos las mejores cadenas de hoteles ya de ahí podemos hacer un partido sin contarle las principales empresas entonces el requerimiento de una reflotación y de más personal es vital y de ahí veremos como la estrategia de ustedes será mucho más positiva gracias muchas gracias yo quería aprovechar también algo que se me escapó lo había escuchado de parte del General Paradelip y quiero resaltar algo que se ha mencionado la información que se pueda tener en la Municipalidad de Miraflores ha sido puesta a disposición de la DINCRI para toda la investigación y no vamos nosotros a entregar a ningún tercero que no sea la DINCRI información de esta naturaleza porque se ha iniciado un proceso investigatorio entonces eso también tiene que ser muy importante también escuchaba un poco la la pregunta de si habían testigos en algunos de los noticieros yo he visto gente declarando hay una persona que de una construcción sale a decir que ha visto ciertas cosas después otra persona que menciona cómo han sido los hechos en fin esas cosas se han ya dicho pero al margen de ello y lo que se puede haber puesto a disposición de la DINCRI eso va a quedar en reserva y nosotros no vamos por si acaso a compartirlo con ningún tipo de medio porque es muy importante la reserva en la investigación bien alguna otra intervención de parte de la mesa si le damos el uso de la palabra al señor Carlos Yerena que es nuestro representante de la subgerencia de defensa civil señor Yerena señor alcalde tengo usted buenos días general para él tengo usted buenos días miembro del comité tengo usted buenos días solo para informar lo siguiente la semana pasada hemos tenido una reunión con el general ejército peruano Jesús Dextre Fernández con quien dentro de los lineamientos de la ley del sistema nacional de gestión de riesgo y luego de hacer exposiciones en cuanto a nuestras responsabilidades en cuanto a lo que la ley preceptúa en ese sentido hemos establecido trabajar con una ley marco de cooperación institucional la misma que ya se ha elevado asesoría jurídica esta ley marco va a determinar más allá de las responsabilidades institucionales el apoyo en ambos sentidos en ese sentido próximamente estaremos reuniéndonos nuevamente y los saludos también del general ejército peruano para usted doctor Muñoz muchas gracias alguna otra intervención si por favor le damos el uso de la palabra al coronel Walter Escalante señor alcalde buenos días más que todo para presentarme soy el coronel Walter Escalante Viteri jefe de la división territorial sur 1 que dentro de mi jurisdicción se encuentran las comisarías de San Antonio y Miraflores para lo cual yo por disposición del comando institucional ejerzo la supervisión de las de todos los operativos policiales que se realizan en dichas jurisdicciones tal y como lo ha dicho mi general el general el general Praeli el comando institucional es un convencido de que la articulación que debe existir entre la policía nacional y las autoridades locales las juntas vecinales y las entidades públicas privadas y todos los componentes de la sociedad es importante para poder repotenciar la labor también de la policía dentro del marco de la seguridad ciudadana el combate a la delincuencia del crimen organizado dentro de eso señor alcalde creo que tiene todo nuestro apoyo y agradezco la invitación que se ha realizado a mi persona a este comité muchas gracias señor alcalde muchísimas gracias coronel por su participación y solamente reiterar que el esfuerzo en conjunto es el esfuerzo que nos va a llevar a los resultados que ya tenemos y que vamos todavía buscando que sean mejores por el tiempo no sé si vamos a poder hacer una exposición de las estadísticas integradas si los miembros del comité tienen un poquito de disponibilidad vamos a proceder entonces con las estadísticas integradas por favor coronel Augusto Ovea es de conocimiento de todos nosotros estas estadísticas integradas es un trabajo de todo un año donde se integró la base de datos de la policía con la gerencia de seguridad ciudadana y el 2002 la oportunidad de hacer planeamientos estratégicos que arrojaban estas estadísticas integradas el día voy a hacer una comparación de lo que sucedió en marzo de 2012 con y terminando la exposición de los meses de cada año la que sigue por favor quiero apreciar el origen de los datos el 27% la recibe la central alerta de Miraflores y la policía nacional la mayor está orientada al área 1 y 2 y al resto de las zonas más conflictivas la zona 8 la zona 7 con el 13% y la zona 7 con el 13% la que sigue la diferencia de los días el día viernes el 10% de todos los hechos se presentan el 10% y los días sábados el 15% y 21 horas el 25% de las flores son las flores la que sigue acá podemos comparar el comparativo de marzo de 2012 con marzo de 2013 en el área 1 el 2012 tuvo 290 casos 13 y 184 que representa una variación de menos y una variación porcentual de hechos de menos 40% de la misma manera tuvo 279 hechos en el 2012 176 que representan menos 103% perdón representa menos 103 hechos sucedidos que presentan una variable porcentual de menos 36.90 y el área 3 en marzo del 2012 en marzo de 2013 60 que representa hechos sucedidos y representa porcentualmente el menos 11 lo que representa un total de menos 35.64 en comparación de marzo de 2012 la que sigue las gráficas con relación a cada una de las y los hechos robo del cual comercial lo que conocemos comúnmente como tendera es un punto de 9 hechos que representa un más 18% y en el resto de hechos en comparación de marzo de 2012 a 2013 una disminución que da un total de menos 35.64% entre enero de 2012 perdón entre marzo de 2013 a 2013 la que sigue ahora sí hacemos un comparativo por trimestre de 2012 al trimestre de 2013 el área 1 el primer trimestre de 2012 tuvo 780 casos el 2013 500 que representa el menos 280 casos porcentualmente menos 35.90% el área 2 igual manera tuvo 823 casos y el segundo trimestre el primer trimestre de 2013 513 que representa menos 310 casos porcentualmente menos 37 el área 3 tuvo 217 casos de 2013 menos 26 casos que representa el menos 12.56% el total representa el 24.3% de hechos sucedidos en Miraflores acá podemos ver las gráficas diferenciales el área 1 el área 2 y el área 3 la que sigue luego del local comercial lo que comúnmente conocemos como tenderas personas que ingresan a los locales con la finalidad de apropiación ilícitamente de productos el primer trimestre de 2012 tuvieron 112 casos en 2013 133 una variación de 21 casos positivos que representa positiva 18.75% de incremento el robo transición comercial son aquellas personas que van a consumir en locales comerciales y en un descuido le roban sus lactos billeteras teléfonos y otras cosas más el primer trimestre se presentaron 314 casos el segundo el primer trimestre de 2003 206 1.608 delitos o hechos que representan menos 34.39% robo de la seguridad pública se presentaron en el primer trimestre de 2012 1047 casos y 2013 610 que representan menos 437 y porcentualmente menos 41.74 robo de autopartes 2012 82 casos 2013 64 que representan menos 18 casos menos que representa porcentualmente el menos 21.95% robo de vehículos 98 del primer trimestre 2012 70 en 2013 que representa 28 casos menos porcentualmente menos 28.57 robo de vehículos menores para los 2012 en 2012 2013 37 que representa porcentualmente el menos 11.90 robo de vehículos multifamiliar se han presentado 65 casos en el 2012 y en el 2013 48 representando el menos 17 casos menos que representa porcentualmente menos 26.15% y por último robo de vehículos en el 2012 50 casos 2013 que representa menos 24 casos porcentualmente menos 48 en total en comparativo del primer trimestre de 2012 al primer trimestre de 2013 los hechos han reducido 24.03% bien señor alcalde en forma muy insuficiente están las estadísticas integradas en forma trimestral de lo que sucede en el distrito de Miraflores muchísimas gracias coronel Augusto Bea por la información que nos ha dado que hay avances y eso es lo más positivo todavía hay hecho sin duda es un tema que hay que ser totalmente transparentes y sinceros sin embargo hay una disminución muy importante hay temas como por ejemplo ocurrencias que se dan en la vía pública que hay una mejora del 400% eso es realmente positivo y hay mejoras también en los temas de afectaciones de viviendas unifamiliares y multifamiliares quiere decir que la tendencia es una tendencia que nos viene acompañando en el trabajo que estamos nosotros realizando si me preocupa que por ejemplo el tema de los tenderos que es una labor que está un poco más allá de lo que nosotros hacemos pero que le corresponde ya al interior de las tiendas haya crecido entonces tenemos ahí sí que hacer una labor de prevención con los locales comerciales y eso creo que es un trabajo netamente municipal vamos a encargarle a la subgerencia de comercialización que insista con una cartilla de precaución o de previsión entonces ese es el primer encargo que quiero dejarle coronel para ir terminando que a través de nuestra sugerencia de comercialización exista esta comunicación o esta cartilla para que haya esta prevención como quiera que hay también que reconocer las cosas positivas que se van haciendo me gustaría que para la próxima sesión podamos hacer entrega del tulipán de oro a los efectivos que han hecho un trabajo encomiable o reconocido en el distrito por otro lado y como tercer encargo voy a pedir reiterar que se dé cumplimiento de la información solicitada por todos los congresistas que hemos mencionado para poner a su disposición la información pedida como cuarto encargo y es un encargo a la gerencia municipal le pido la evaluación de la documentación que se le ha entregado que proviene de la compañía de bomberos Miraflores 28 un quinto encargo es la reserva respecto de la información que se tiene y que ha sido proporcionada con relación al día del día de ayer el hecho nefasto ocurrido aquí en el distrito y un sexto encargo sería un encargo casi de rutina que a las actividades que tenemos cotidianas o que vienen semanalmente a la municipalidad o de la municipalidad como por ejemplo Renuérate con Miraflores que se hace todos los días domingo se refuerce la seguridad para evitar cualquier situación que nosotros no queremos dicho esto voy a agradecerles a los miembros del comité de seguridad ciudadana por su participación se ha excusado el general para él y que tenía que salir a otra actividad se acaba de retirar estamos nosotros teniendo según la expresión dada por él todo el apoyo para el trabajo que vamos a realizar y sin perjuicio a eso creo que yo le voy a escribir personalmente una carta al ministro pidiendo todavía más apoyo del que se ha ofrecido sobre todo para poder atacar situaciones como las del día de ayer muchísimas gracias señores miembros del comité señora Carmela señor alcalde permítame usted hacer uso de la palabra a nombre de los miembros del codice en este momento por tratarse del día de sus cumpleaños que es el día de mañana señor alcalde en primer lugar para agradecerle por esta labor que estamos realizando y nos da la oportunidad de trabajar de la mano pidiendo al divino infante que derrame sus bendiciones sobre su inquebrantable persona que todo sea éxito en el trabajo y mucha felicidad en el hogar muchas gracias señora Carmela voy a pedir que se haga voy a pedir que sea extensivo también al doctor mesa que por coincidencia cumpleaños también el día de mañana un aplauso algunos dicen que ese fue el requisito para que ingrese como gerente municipal bien muchas gracias y un buen fin de semana para todos gracias gracias Gracias.